Pa' mi soletana, sal a tu alto, sal a tu alto, que te estoy rondando Pa' mi soletana, que mi corazón, que mi corazón, tú lo estás matando Hoy al amanecer contigo estaré para despedir a la madrugada Ay, por amor de Dios, sal a tu alto, pa' mi soletana Ay, por amor de Dios, sal a tu alto, pa' mi soletana Ay, por amor de Dios, sal a tu alto, pa' mi soletana Ay, por amor de Dios, sal a tu alto, pa' mi soletana Ay, por amor de Dios, sal a tu alto, pa' mi soletana Ay, por amor de Dios, sal a tu alto, pa' mi soletana Ay, por amor de Dios, sal a tu alto, pa' mi soletana Ay, por amor de Dios, sal a tu alto, pa' mi soletana Ay, por amor de Dios, sal a tu alto, pa' mi soletana Ay, por amor de Dios, sal a tu alto, pa' mi soletana Gracias por ver el video. 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 Gracias.